hola muy buenas hoy quiero empezar un juego nuevo un juego en el cual nos situamos en berlín el mismo día la misma tarde de la caída del muro de berlín un compañero de trabajo de nora que es nuestra protagonista ha desaparecido y ella decide ir a buscarlo y tiene que atravesar un portal hasta una dimensión paralela así que nos vamos a encontrar un berlín en una dimensión paralela el juego es un shooter aunque tiene parte de aventura y tiene una estética steampunk que parece bastante chula así que vamos a empezar el juego vamos a empezar con este industria ponemos el normal como siempre no quiero alargar mucho los directos hola 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 Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. We'll just shut it down then. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. People are gathering at the checkpoint Bonn-Homerstrasse. It's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just one hour ago. Wait, what? They closed down the office. Nastassi is already here. They're taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to stop, Atlas. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to drag you into this. I need to leave now. What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. I love you more than anything, Nora. Walter, wait. Walter, hello? Did he just hang up on me? I love you. Vale, comenzamos aquí. A ver. Hay algo que se llama Atlas. Que hay que... Que tienen que pararlo por alguna razón. No sabemos el qué. Vamos a ver. Diario. Algo le pasa a Walter y dice que se tiene que ir. Tengo que volver a la oficina. Espero que aún esté ahí. Tenemos que encontrar a Walter. A ver, podemos grabar... No, no podemos grabar cuando queramos. Lo que sí podemos hacer es recoger objetos. Solo espero que no hagas algo estúpido. Es de esos juegos que podemos recoger cualquier objeto, aunque no sirva para nada. Vale. No creo que sirva de nada estar mirando toda la casa. No creo que encontremos nada útil. Bueno, vamos a ir a la oficina. Vamos a ir a la oficina. Uy, la Stasi. Vale, ¿tengo un mapa o algo? No, no hay mapa. Así que no sé a dónde dirigirme. Voy a seguir al coche de policía. Oh, uy. Algo chungo ha pasado. No es usualmente así. Una resonancia tangente. El Atlas tiene que ser algún experimento muy chungo. Aquí está el coche de policía que vimos antes. Atlas Program. No hay nadie. Y el teléfono... No puedo entrar. Una máquina magnífica. Dos de tres. Así que un par de semanas más tarde quisimos probar algo. Nos hemos perdido el primero. Ya ha dejado de sonar. Tenga los documentos preparados. Zona de seguridad. Uno. Uf. Vale, esto nos queda el primero. Así que no hemos leído el principio de la historia. No sé si estaría en la casa. A lo mejor si era útil buscar algo en la casa. Así que un par de semanas más tarde quisimos probar algo de escala y complejidad notables. Como una rata. Con la rata viva adentro comenzamos un procedimiento. Y conforme la máquina cobró vida hubo una especie de onda expansiva rítmica que emanaba de la caja. Y sacudía toda la sala de nuestro alrededor. ¿Será la misma sacudida que acabamos de ver en todo edificio entero? ¿Será lo mismo pero a lo bestia? Ah, la otra. A ver, el ascensor. Am I still dreaming? Focus, Nora. Focus. 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 Walter, ¿estás aquí? Voy a subirle... A ver. Voy a subirle las texturas. No sé si mejora o no. Bueno. Walter no está en su oficina. Debería coger su tarjeta llave y dirigirme a la máquina para buscarlo. Venga. Consecuencias. Quiero informarle de que el camarada Schabowski ha dicho públicamente en una rueda de prensa hace 45 minutos que los ciudadanos de la RDA son libres de cruzar la frontera. Le sugiero que reúna todos los documentos que pueda ya que su programa tendrá consecuencias. Le deseamos lo mejor. Ah, sí puedo cogerlo todo. Vale, aquí está el... La tarjeta llave. Será Walter y esa será Nora. Será nuestra protagonista. La tarjeta llave. Vamos, 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 vamos. Sí, perfecto. ¿Y la llave me la llevo? No, no puedo. Pues nada, no servirá para nada más. Archivo de cinta. Lista de códigos de noviembre. Vale, eso seguro que no es útil para abrir alguna puerta o algo. Materiales de tangente. No pillo yo el concepto ese. Materiales de tangente. Jefe de departamento. Jefe de departamento. ¿Esto qué es? Grupo de trabajo 1. No veo que haya nada útil. ¿Qué hace un candelabro aquí en medio? Ah. Está de adorno. Igual que esto. A no ser que tenga que ver con el proyecto Atlas. A máquina transmisora. A descontaminación. Observación. Encuentra el código. Necesito un código de acceso para poder entrar en la cámara de la máquina. Suele haber una lista de códigos diarios en la sala del archivo. Es la que acabamos de coger. Es esta lista. Vale, pero. ¿Qué día es hoy? El último, supongo. No sé. Voy a empezar por 23.09. Voy a usarlos todos. Ala, no, no, no. 2-3-0-9. O sí, la última. Esta será la cámara de descontaminación. Y vamos al sistema Atlas. Lo que quiera que sea eso. Ahora es un brazo de robot. Aquí están haciendo experimentos chungos con gravedad o con viajes en el tiempo o algo así. Por eso tienen objetos por todas partes. Porque o los están lanzando a otro tiempo o a otro universo o los están trayendo de allí. Oh, se va a caer. Oh, se va a caer. Las ondas sísmicas han destruido la grúa. Tengo que encontrar un camino alternativo hasta la transmisora. Pues aquí, por aquí. Ah, no, esto era la grúa que se rompió. Pues por aquí. Ah, no, esto era la grúa que se rompió. Ah, no, esto era la grúa que se rompió. Ah, no, esto era la grúa que se rompió. Ah, no, esto era la grúa que se rompió. Entró en la máquina y acabó solo Dios sabe dónde. Mi única esperanza es seguir hacia adentro. Vale, o sea que Walter se ha metido en la máquina y ha ido pues a una realidad alternativa. Y hay que seguirlo. Uno A. Ah, pero no lo puedo coger. Y no puedo salir, o sea, algo hay que hacer aquí. Pero no puedo seleccionar nada. No puedo dejarme aquí. Ok, tengo que manualmente configurar los protocolos de seguridad. Cuatro A. Dos B. Listo, parece que ya está. Finalmente. Now get me the hell out of here. Ok. Ok. Alright, this feels weird now. Oh shit. Oh my god, is this right? Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my god. Oh my god. What the hell? Oh my god. Oh my god. Ok. Holy shit. Oh my god. 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 no tengo ni idea de lo que está pasando a ver no sé si me tengo que mover tengo que quedarme para ver lo que hay puedo seguir ella no llega se ha quedado en la mitad se queda ahí no qué raro se ha quedado en la mitad ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta policía? ¿Walter? A la máquina. En este lado también atendían una máquina. ¿Aquí hay algo? A ver... Prueba de funcionamiento 32. Resultados de la prueba. La máquina arrancó y funcionó durante 12 minutos antes de apagarse de forma inesperada. Notas. Aún no está clara su funcionalidad operativa. O sea, es una máquina que están intentando hacerla funcionar pero no saben para qué es. A mantener. ¿Walter? Vale, hay objetos que van en el inventario. Aquí está. Y objetos que, vamos, que no sirven para nada. Pero los puedes coger casi todos. Un telégrafo. Pavel, el de la sala de comunicaciones, me entregó un telegrama esta mañana. El muchacho estaba ansioso cuanto menos. Tenía el mensaje en cuestión en la mano. Mientras dirigía mi atención al papel que me había entregado, traté de descifrar lo que estaba viendo. ¿De dónde viene esto? Le pregunté. Pero no lo sabía. El telégrafo lo había escupido esta mañana. Lo ha cogido solo. la F, vale, ya tengo una luz lo que no sé es si la luz tiene batería, pero no sé si es de este tipo de juego que tienes que ir recogiendo baterías por ahí, recargando la linterna o se recarga sola tiene pinta de que no se va a recargar sola, que tendré que ir recogiendo pilas por ahí, o baterías vale, entonces supongo que esto va ahí ahí está, es de batería y en cuanto la recojo, vale, no me las quedo simplemente en cuanto la recojo la utiliza por lo mejor es no ir recogiendo nada a no ser que haga falta guardando partida, ajá aquí es donde se guarda las partidas de manera manual en las máquinas de escribir bien uff, ya empezamos con los robots balas de pistola pero y la pistola primero la pistola y luego las balas recoger mmm interesante no está del todo traducido el juego vale, puedo dejarlo pulsado y da golpes más fuertes el otro telégrafo en la parte exterior del papel en la parte exterior del papel había medidas y en el centro un diagrama que representaba algún tipo de máquina se imprimieron 97 páginas en total todas mostrando los componentes que conforman la gran máquina era para Belvestad lo habíamos recibido por error vale, no creo que haya más que recoger de aquí no batería llena es que no tiene sentido recoger batería a no ser que las guardara si las guardase estaría bien ala, como rebotan las cajas un poco exagerado vale, no se parece que no se pueden romper estaría bien romperlas y a ver si hay algo dentro para recoger balas o lo que sea ah, mira, esta sí balas de rifle ahí hay un robot dos donde están los libros en el lugar donde están los libros donde el verde y el blanco se conocen o conectan o se juntan no se ¿y esto qué es? ácido sulfúrico ¿y esto? ácido nítrico vale, ya veremos para qué sirve esto más batería un elevador el ascensor del vestíbulo no funciona si restablezco la corriente tal vez lo pueda usar para salir a la superficie y supongo que la corriente habrá que restablecerla por ahí donde están los robots ¿y aquí qué tenemos? ¿qué? vale creo que está un poco subido el brillo el brillo mira, yo creo que está mejor así o quizá el contraste lo que esté no sé vale no puedo no, no se puede extraer nada de aquí pues nada vale se puede agachar perdigones de escopeta más bien serán serán cartuchos de escopeta más que perdigones sueltos mira, aquí lo tenemos tenemos el ácido sulfúrico por un lado apatita apatita y ácido sulfúrico y genera algo que no sabemos lo que es bueno contra el óxido ácido fosfórico es lo que genera vale pues necesitamos tenemos el ácido sulfúrico lo tenemos falta la patita porque seguro que nos hará falta después ácido fosfórico agua pesada y te lo dan así en una máquina expendedora porque sí amoniaco y apatita esto es apatita ¿y te dan más? vale solo puedo recoger una a ver se supone que tengo que poner mira aquí está tengo que poner por un lado la patita por un lado y esto era el ácido sulfúrico por otro lado y ahora encender esto y hemos conseguido otra cosa que no está traducida el el ácido fosfórico que es para remover el óxido para quitar el óxido ahora que no tengo ni apatita vale vamos a ver si no tengo apatita ¿puedo recoger otra? sí y el ácido sulfúrico que he usado ah estaba en el otro lado no estaba aquí pues por si acaso me lo voy a llevar no 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 me deja pero la patita sí que me dejó llevármela qué raro ala y puedo amontonarlos ahí a loco pues si no me deja vale esto servirá para algo de por aquí de por aquí supongo a ver ahí está falta quitar el óxido ¿cómo? con esto acabo de comer y no debería tenía toda la energía supongo que eso será para recuperar la energía ahí hay otra batería y aquí no hay nada un disco a ver puedo ponerlo en el gramófono que me humo ah no puedo subir o sí ah no llega tanto no y por aquí partillo que no sirve para nada uy se ha caído por ahí espero que no sirva para nada porque ya no ya no puedo cogerlo ya no llega ya no No sé dónde puedo ver la cantidad de balas que tengo. Creo que estas son balas y no las está recogiendo porque me da a mí que tengo el máximo ya. Aquí hay algo flotando. Carbón. A ver, ¿esto qué ha hecho? Ahí hay dado esto de carbón. Agua. Vale, ahora hay que encender la caldera. Tenemos carbón, tenemos agua. Y ahora habrá que encender la caldera para generar electricidad. No llega. Ah, pero estamos al otro lado. No era para llegar ahí. Ahora estamos al otro lado. Ahora sí que podría poner el disco. En el gramófono que estaba por aquí. Vale, ¿y ahora qué? Yo creo que tenía que haber hecho algo. Algo antes. No, no hay corriente, claro. ¿Cómo encendemos? ¿Cómo encendemos? Ay, ¿cómo encendemos la caldera? Control del vapor. Control del vapor. Sí. Polinesio política. Mira, ¿cómo encendemos la caldera? Ya! Estáñame muy mal... Si estás ahí, puedo. No me las dejo coger Ah, ahora sí Ahora tenemos la caldera encendida Aquí está el vapor Ah, el vapor Y se supone que ya hay electricidad Pero esto no está moviéndose Está parado ¿Cómo puede ser que esto esté girando y las cintas estén paradas? Vale, a ver ahora Si hay electricidad ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, no te alejes! A tomar por saco A ver, ¿dónde está el otro? La llegada de Rosendal Ayer por la tarde, los científicos del Instituto de Ciencias Aplicadas de Hakavik Se vieron sorprendidos por una experiencia sobrenatural Trabajando en un proyecto aún no confirmado dentro del instituto Una explosión sacudió el edificio Los habitantes de las inmediaciones lo describen como un terremoto Que terminó lentamente unos 20 minutos después del primer indicio Cuando el humo se disipó Un hombre elegante contraje este William Se encontraba frente a los científicos La policía detuvo al misterioso hombre Y lo está interrogando en estos momentos en la comisaría cercana al instituto Eh, o sea que ya sabemos lo que le ha pasado a William Apareció en la máquina Esa, en la máquina que hemos visto antes Y lo han detenido Vale, el ascensor me ha subido de piso Debería seguir por los pasillos hasta la superficie No faltará mucho A ver si es verdad Otro robot Y este Este es igual, ¿no? Ah, no le doy Vale, parece que los robots tienen zonas Si te sales de esa zona Vuelven a su sitio Eso es bueno saberlo Pistola, por fin Otro Vale Vale, voy a ver si por aquí hay algo Vale, necesito dos Una para subir arriba Y otra para aquí Date la vuelta Nada que no No me va a dejar subir Ahora No Ay, casi Ahora tú Vale, ¿qué es esto? Ah, este es el que vimos antes Ah, este es el que vimos antes Ah, bueno Ah, bueno No, no me va a venir aquí No, no me va a venir aquí en over 20 años No, no me va a venir aquí y gritando y mojando el todo el bloco. No ha estado haciendo eso durante mucho tiempo, ¿sabes? Escucha, estás en peligro aquí. Fue lo mejor si fueras a dejar este edificio primero. Te diré más fuera. ¿20 años? ¿Qué... algo no está bien aquí? Tengo que detener esta locura. Nuestro nuevo rey, Rosendal, el forastero, cree de veras en la nueva energía, pero la energía silenciosa, como la llaman ellos. Fluye del instituto a nuestras casas y fábricas, así que tengo un mal presentimiento. Es demasiado bueno para ser verdad. No me creo que no tenga inconveniente. Seguiré de cerca esta máquina y los planes de Rosendal. Eh, vale. Si... Si tengo que ir por ahí... ¿Por dónde se va por este sitio? A ningún sitio. No se puede pasar. Esa caja se puede romper. Ahí estamos. ¿Para qué necesito tantas baterías? ¿Será que todo esto, en teoría, debería estar más oscuro y por alguna razón no lo está? No, no se ve bien. ¿Y el contraste? O peor. Creo que algo no está bien. Bala de subfusil. Más perdigones. Vale. Vale, ¿cómo salimos de aquí ahora? No. Y tampoco. Tampoco. ¿Qué? ¿Por ahí por dónde vine? A ver si el ascensor tiene algo que ver. Por ahí tampoco se puede ir, así que... No, no puedo hacer nada tampoco. Ah, una escalera. Vale, estoy al otro lado de los muebles que había aquí atascados. Perfecto. Bueno, había algo por ahí que me haya pasado. No, no parece que haya nada. Vale, la única salida es por aquí. ¿En algún tipo de café? Esta música es creepy como la mierda. Un poco de ayuda para calmar a ti. Bienvenido, por lo tanto. Estás cerca de ahí. No estoy seguro si la música ayuda o lo hace peor. Atlas. Supongo que pondrá ciudadanos de Hakkavik. Me decepciona saber que los continuos ataques que sufrimos y que muchos de vosotros padecéis a diario están muy probablemente organizados o al menos apoyados por nuestra ciudad vecina de Bebelstad. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para defendernos de la amenaza. Os pido a todos vuestra confianza. Solo podemos hacerlo juntos. ¿Y esta tubería tan rara? No. 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 Esas tubos van hacia esa especie de torre, que parece que se está cargando y lanzando algún tipo de rayo o onda. Ah, mira, está subiendo algo, y cuando llega arriba... Ah, cae. Una especie de martillo. Termina el acto. Uy, ya empezamos con las cosas raras. Uy, ha caído algo. O alguien. Otra vez. Uy, ha caído algo. Uy, ha caído algo. Uy, ha caído algo. Uy, ha caído algo. Dios de una anulada. Ah, bueno. ¡Walter! ¡Walter! ¡ minute! ¡Mispenis! El edificio, en la ruta, donde todos esos cables también, eso es la ciudad de la ciudad, bueno, era lo que hubiera sido. ¿Y? Justo ir ahí, es seguro en la ruta, y podrías encontrar información sobre tu... ¿qué fue el nombre? Walter, Walter Rebel. Claro, y no mueres por favor. No te mueras. Dale. Otra batería, no sé para qué. Y ahí hay un robot. Pero mientras seas de los fáciles... No. 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 Vale, ¿para qué servirá eso? Vale, vale. Y me ha dado. Sí ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Y dónde está el otro que estaba ya hecho polvo? Uy, alguien me está disparando Allá arriba Ah, te necesito un sitio que no me pueda disparar Nada, ponga donde me ponga y llega No, 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 no ¿Ya? Pues me ha quitado la mitad de la vida A ver, tú ¿Dónde vas? No, 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 no Por aquí. Ah, puedo grabar. Vale, voy a hacer una cosa. Como creo que se ve tan mal, voy a salir del juego un momento y voy a recargarlo de nuevo. No, no, no. No ha cambiado nada. Esto no puede ser así. No, no, no. Así está mejor. No me lo puedo creer. Ya está. Ah, ese no se había muerto ya. Pero tú no estabas muerto. No te vas a levantar, ¿no? Anda. Vale. Porque yo no creo que no he mirado toda aquella zona. Esta parte no la he visto. Esta parte no la he visto. ¿Qué magia aquí? Ahí dentro hay algo. Hay una caja. Me falta la escopeta. Me falta la escopeta. Vale, por lo menos no se ha levantado. Pues esto está para que una vez que salte ya no puedo volver. Uf, este juego está mal. Muy mal. Pero que muy mal, ¿eh? ¡Ah, es un pájaro! Alguien le ha disparado un pájaro. Un pájaro rarísimo. Un pájaro mutante. ¡Oh, este es nuevo! ¡Ah, es una bomba! Otro. Vale, da tiempo suficiente si sales corriendo. Te da tiempo a alejarte. ¿Dónde está? ¿Qué pasó aquí? La ciudad toda fue evacuada después de los años de guerra. Atlas fue demasiado fuerte. En el final... Atlas? Oh, disculpa. No. No. Estas cosas de máquina que... Quieren matarte. Estas son Atlas. Vale, voy a grabar otra vez. ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, perdón. Uh... ¿Cuánto tiempo fue esto? Uh... Déjame pensar... Atlas ha estado aquí por... ...de unos 20 años... Hacovic... ...se evacuó 10 años hace... Ah, no llega. ¿Por qué no llegas? Necesito otra caja. Sí... Se parece que... Oh... Uh... Wait... Hold on a sec... Uh... Uh... Sorry... Uh... Had to get the kettle off the boil. And... Who is this Rosendall? Oh... Rosendall... He was our king... He tried his best... But even he wasn't strong enough to fend off Atlas. Uh... I see... Well... Um... Over and out... I... I gotta think... And you drink your tea. I'd concentrate more on fighting than thinking, but that's just me. What the hell is happening here? ¿No? No... Vale. Ah... A ver. Ah... No baja de aquí. A ver. Aquí se queda No puedo seguir leyendo Venga ya Este juego está muy mal Muy mal de salida Otro robot Venga El rifle No, escopeta Me queda el rifle entonces Munición llena He ahorrado tanta munición Que ya Ya no puedo llevar más Diario del pescador Como cualquier otro día Me dirigí al fiordo A las 5 de la mañana Para revisar mis redes Justo cuando estaba seleccionando Las capturas accesorias Sentí un profundo estruendo Procedente del interior Del propio fiordo Me asomé a la barandilla Y no podía creer Lo que estaba viendo De las profundidades De la superficie Emanaba una luz azulada Yo creo que esto debería verse más oscuro Para yo Estar obligado a usar la linterna Así se ve bien Y así no tiene sentido No tiene sentido Que la puerta Se vea perfectamente Y que el fondo No tiene sentido El tembleque de la mesa Ya le arranqué un brazo A todos estos objetos blancos Yo creo que le falta textura Ah, puedo llevarme la mesa Y esta también me la puedo llevar Ah, puedo subir No sé si esto está permitido No, esto está cerrado Ahora, ¿podré bajar? ¿O me he quedado encerrado? No, bien, bien Puedo bajar No, bien, bien, bien ¡Suscríbete! Ah, otra bomba, venga ¿Y el otro? Y a otro ¡Suscríbete! Otro vial, solo puedo conseguir tres Así que el siguiente Pues usaré uno de los que tengo Y me quedaré con el siguiente que encuentre Seguimos con el diario del pescador Todo el agua debajo de mí reflejaba la luz en todas las direcciones Que creía que crecía y aumentaba en intensidad iluminando todo lo que me rodeaba Asustados, volvimos inmediatamente a la orilla aún en shock Tras lo de hoy, grabaré todo lo que presencie allí Esto no se lo creerá nadie Se supone que ese tendría que haberse destruido, ¿no? Al explotar, pero no Oh, you asked who Rosendall is, ¿no? I've got an old, um, where is it now, um, uh, tape recording from the last Industria Festo Walter, wait, 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 that's Walter's voice What's going on here? Huh How did you know his first name? We are still here This is the man I'm looking for Where is he? This year's fair Rosendall We stand strong against the metallic evil outside our city wall You mean, you're looking for Rosendall No, no, yes, I, I, I'm looking for Walter, Walter Rebel, not Rosendall But this is King Rosendall Walter Rosendall, it's his voice, his recording Even the statue I don't understand And I don't know what's going on here His voice His statue I'm so confused I want answers Yes, I'd like a little clarity on this matter myself Then help me Where is he? It's like I said He left the city after the evacuation he organized Just continue your way to the town hall To his old office Maybe you can find out where he headed out to What's the fastest way? You have to cross the old Rosendall factory in front of you After that You can't miss it Walter Rosendall? Are you kidding me, Walter? Walter llegó 10 años antes que ella Y él ha sido el que construyó la máquina que vimos antes Por eso ellos no sabían para qué servía Solo él, solo Walter sabe para qué sirve A ver Y supongo que él habrá construido todos estos robots Aquí Entonces puedo usar A ver Uso una Y me llevo otra Y ya las tengo todas Todos los viales Ay, ay, ay Ay, ay Hay otro por ahí, estoy escuchando los pasos. Ahí está. Otro más. Uy, este es diferente. Vale, tiene una especie de arma eléctrica. A ver tú, ven para acá. No. 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 se quedan. Bueno, primero, antes de nada voy a subir a ver dónde estaba. Las elecciones. El forasterio será el candidato opositor al rey Dominic III. En un mitin público en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Hakavik, Rosendahl explicó que la única esperanza de Hakavik es mantener una postura firme contra la inminente amenaza que él llama Atlas. Además, mostró muchas innovaciones fundamentales, incluyendo una fuente de energía completamente nueva que podría superar con creces al carbón y a la energía de vapor. El descontento duradero de los habitantes de Hakavik juega a favor de Rosendahl. Si Rosendahl gana, cabe esperar muchos cambios fundamentales en la ciudad. Si pierde, Dominic III necesitará mostrarse fuerte frente a los sucesos actuales. Bueno, ya sabemos que ganó. Walter ganó. Allí atrás veo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pesado ese! A ver... ¡Oh! ¡Qué pesado ese! A ver... A ver... ¿Dónde estaban las escaleras? Por aquí. Nada. Pues hay que seguir por donde era. Vale, tendré que llegar hasta allí. Ah, hay unas escaleras veo. ¡No! Sigo sin saber para qué sirve esto. No tengo ni idea Ah, lo puedo volver a poner Pero para qué Vale, ¿y ahora por dónde? Hey, 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 hey No sé de dónde han salido ¿De ahí? Ahí, ahí, hey Vale, eh Uno está en verde Será Vale, vale, ya sé Eso sirve para desactivar Para Bajar este puente Así que lo que tengo que hacer es seguir los tubos Y desactivar el siguiente que está detrás de esta De este muro Ya que hay un montón de viales por aquí Voy a usar uno Y me llevo este Vale, ahora tengo que llegar al otro lado Por aquí Vale, vale, vale Y de paso se ha cargado el otro robot, ¿no? Sí Ha muerto los dos Perfecto Ahí está el otro Eso es lo que tengo que... Ahí es donde tengo que llegar y desactivar ese... Lo que sea eso Supongo que será un generador Y por eso está enchufado a este tubo No sé Vale, a ver este No te muevas No, no le estoy dando Ahora no para No se para Ah, por fin Vale, parece que está despejado esto ¿Y ahora qué? ¿Me tiro? Porque no veo otra forma de bajar Ah, por arriba Si es por arriba ¿Cómo llego hasta el tejado? O eso es para volver a lo mejor Eso va a ser para volver Eso va a ser para volver No sé No let's no Ahora se hizo daño Tenía que haber saltado a la carreta A ver, ¿dónde estás? ¿Y tú de dónde has salido? Nada, de por aquí Esta zona no la había visto todavía Uy, esto está lleno No, 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 no Vale, la munición se queda ahí Aunque no la recoja No creo que desaparezca Eso espero Y ahora estarán Los mismos que he visto antes Los que tienen electricidad Estarán por aquí Ah, pues no Este te lo facilito Bomba, bomba Se ha muerto solo Allí hay otro Más bombas, ¿no? No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Se quedó atascado aquí Pues nada Hay que aprovecharse de De los tontos estos Pues ya puedo seguir Se ha bajado el puente Ya puedo subir Y paso a la siguiente zona Ah, que están todos vacíos Cómo no Hey, ¿estás ahí? Tell me about Rosendall ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Él llegó aquí Just como tú One día Él just Appeared En el instituto To all the scientists Surprise I can imagine He had So much knowledge He was something like An angel An angel Helping us Selflessly To fight the machines That had plagued us For so long An angel With many secrets Well, I imagine That as a king You've got to keep Quite a few things Close to the chest Speaking of secrets What is your relationship To him? Well, we You know Love each other We're a couple Huh You know In theory That essentially Makes you The queen of Hakkavik Our queen of ruins With only one subject As it seems Well Better than an old man In a wheelchair If you ask me Your majesty Oh, come on Here we go Here we go No hay nada Nada Well, we're going to continue No, we're going to go 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 Vale, voy a subir por estas escaleras Vale, no he visto ningún sitio que haya que usar la válvula Bueno, el volante Atraviesa esto sin subirse ¿Dónde puede servir el volante este? Arriba a lo mejor sirve Sí, se me ha olvidado mirar algo aquí No, no veo nada Fija esto Esto atravesando aquí No, no veo nada No veo dónde puedo usar el volante Aquí, aquí puede ser Sí, 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 era aquí Sí, 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 sí Vale, será por ahí Pero bueno, primero voy a mirar a ver Por aquí a ver lo que hay ¿Esto por qué está cerrado? ¿Qué es esto? No sé si se puede abrir más adelante O solo está de adorno Mira, aquí hay otro Y se puede grabar Aquí, bueno, lo que voy a hacer Vale, el ayuntamiento está allí Ya tenemos el... El rifle Ya tenemos todas las armas Eh, no corra, no corra Ala Ahí hay uno Y ese sí que tiene Armas de fuego ¿De dónde me están disparando? ¿De dónde me están disparando? Vale 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 Vale, hay otro más Hay otro Y otro más ahí arriba Y este que no pudo salir Se ha quedado atascado en la caja Pues nada Pues nada Vamos a aprovechar Vale Vale, a ver Cuidado con este Que había... Ah, hay otro más Está bueno Tengo que atacar Y este Seguro Estabas Que le haces Ocho No 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 Vale, puedo volver ¿Me puedo curar? A ver, primero me curo Y recuerdo que aquí había más de un... Aquí había uno, ¿ven? Un vial O ya los tengo todos y estoy curado, perfecto Sigamos Voy a cargar el rifle Por si acaso me hace falta disparar Ese no lo había visto Tampoco es que me haya hecho mucho daño Ahí estás Creo que sobraban más viales por aquí cerca A ver Aquí había uno, ¿no? Sí Ya de paso Ya que estoy Grabo Y me he librado de todos estos robots Que son una pesadilla Vale, a ver Vale, a ver qué hay por aquí ahora Ah, y hay otro vial, ¿no? Sí Munición llena Eh, hay un disco Pertigones de escopeta ¿Munición llena de qué? ¿De pistola? Puede ser Todo eso está cerrado Ahora por aquí Y esta puerta se podrá abrir Vale, por eso había un disco allí Ey, ¿y tú de dónde sales? Tecnología nueva Estoy sana y bien No hace frío Y me siento más viva que nunca Has preguntado Cómo ha cambiado la ciudad últimamente Con nuestro nuevo rey Se llama Rosendal Y puedo decirte que ha cambiado mucho Para bien Desde que asistí a la gran demostración De la nueva fuente de energía Ha introducido un invento tras otro En nuestra vida pública Comenzó con las farolas eléctricas No te puedes imaginar Lo brillantes que son Estoy escribiendo bajo la luz eléctrica En mi escritorio Todo ello de forma gratuita No hay polvo de carbón El aire es más limpio Y la ciudad más tranquila Espero que nos visites pronto Mi hermana y yo estamos deseando que lo hagas Vale Pues parece que Walter está introduciendo Mejoras En la ciudad Por un lado está introduciendo mejor Espera, vamos a usar Por un lado está introduciendo mejor Pero por otro Está todo lleno de robots Que atacan a todo el mundo Y todavía no hemos visto a nadie Bueno, a una sola persona hemos visto En todo el juego Ey, ¿dónde estás? Me imagino que estará arriba El que me ha atacado Ah, son estos Hay un montón No, no, no Ahí detrás No, eso no Uy, hay un agujero ¿Qué ha sido eso? El agujero El agujero Vale, eso es el ayuntamiento. Ya hemos llegado. No hay nada por aquí fuera. Pues nada, a entrar al ayuntamiento, a ver. Pues está todo bastante bien. El resto de la ciudad está hecha polvo, pero el ayuntamiento está bien guardado. Está muy cuidado. ¿Otro? ¿Para qué quiero dos picos? No hay nadie aquí. Me hubiera sido más sorprendido si hubiera sido. ¡Mira un vistazo! Pero alguien vive aquí. Walter seguro que vive aquí. ¿Alguien? Um, looks like he took the train towards the coast. North of the city? The Doom Chapel, of course. How do I get there? Well, there's a train in the Town Hall station. Needs filling up with water and coal, but it should still run. Okay, I will leave right now. Wait, you have to cross the old canal to reach the city gate. It's a snowman's land. Nobody's been there for a long time. Well, do I have any other choice? Okay, we need to go to the train, then. Let's go there. Okay, just don't say I didn't warn you. I have to go to the train station. I have a train in the train. I have a train in the train. I can use it to travel to the capilla in which he is hiding. One of the streets. I have to go to the city gate. I can use it. I have to go to the set of stairs, then. Let's go there. A college of stairs. I have a train station. Let's go there. I have to go there. Diario de Joseph Fogwall Dos de cinco, tengo el primero, por ahí sí Hace cuatro años unos trabajadores forestales vieron aparecer unas figuras extrañas al oeste de Hakavik Los rumores mencionaban una luz azul A pesar de que la historia me pareció casi un cuento de hadas Sigo pensando que podría tener algo que ver con la nueva fuente de energía Uno de los ingenieros que construyó la máquina me habló de una luz azul similar Las herramientas o los muebles desaparecían de la noche a la mañana cuando trabajaban en la máquina Hoy ocurrió otra cosa extraña, aquí mismo Al llegar a mi sala de estar, encontré una jaula con un pájaro cantor en el escritorio ¿Cómo diablo llegó la jaula aquí? ¿Quién está jugando conmigo? Tengo que deshacerme de este pájaro, se pasa el día cantando y me cuesta concentrarme Vale, es la máquina para viajar a otros mundos Supongo que lleva y trae objetos Vale, ¿dónde está el otro robot? Allí Ya que hay un vial encima de la mesa Voy a usar uno de los viales que tengo No creo que vuelva aquí Una vez que coja el tren No creo que vuelva Así que puedo gastar los viales Voy a usar unos 4 vídeos Ahí está No creo que el desechos Así que avión Así que wasnos ¿Y ahora? ¿Por dónde? Por aquí. Aquí hay otro vial que no me hace falta para nada. ¡Ah, no, 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 no! Pues ahora sí me haría falta el vial que estaba arriba. Ahora sí. Pero no puedo volver. Bueno. Otro. Ah, por aquí no hay nada. Excepto este que va a explotar ahora. Otro. Venga. Venga. Y supongo que la salida estará por la escalera que vi aquí antes. ¿O no? Ah, por aquí. No. No. Ahí está el tren. Vale. Decía que necesito llenarlo de carbón y de agua. La tercera página del diario de Joseph. Conseguí hablar con algunos representantes del pueblo y los convencí a todos de que votaran en contra de más proyectos de industria. A todos nos preocupa que los peligrosos encuentros con Atlas, como los llama Rosendal, estén relacionados con la gran máquina del instituto. Y no con Bebelstadt, como afirma él. Tenemos una buena oportunidad de apagar la máquina si conseguimos encontrar a más personas que estén en contra de la política de Rosendal. Desde noviembre del año pasado a menudo encuentro pájaros enjaulados en mi apartamento. Haga lo que haga, aparecen de la nada de la noche a la mañana. No sé qué decir. No sé qué hacer. Pues... Vale, supongo que sí, que tendrá razón, que la culpa será de la máquina. Vale, parece que incluso no solo tenemos carbón, sino que incluso está encendida la caldera. Muy bonito. Está sonando como si ya fuera bastante velocidad. Pero está muy lento para ese sonido. ¡Gracias! 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 Vale, ahora otra vez supongo que el teatro de nuevo. ¡Vamos! ¡Qué raro! ¡Vamos! 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 A ver, ¿dónde estamos? Todos los edificios son iguales. Los mismos ladrillos, los mismos colores, todo igual. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos ! Deistas. ¿Vamos a ver? ¿Vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No sabéis? No sabéis... ¿Vamos? I won't tell you how to get over that gate I'm Nora Nora Rosendahl, I guess Nice to meet you Queen Nora From a different place I am Brent Your only subject At your service There's a control room Above the gate there You have to cross the beach And some buildings behind it To reach it Alright Um, there's Something else, Nora What is it? I, uh I used to live here, you know Before the war When Atlas came And Hakovic was evacuated I was wounded And treated in the city center hospital I was, uh Left behind Oh Brent, I'm so sorry You don't need to be I just, um I was hoping that you would Take something With you To the sea Of course, anything Is it far off my trail? Oh, no, no, no It's on the way Just look for a blue apartment building With a greenhouse on the roof It's the only one in this area Alright I'll keep an eye out Ya no me cabe más munición Eh, no me dice nada aquí de De lo que me Lo que me acabo de pedir Brent No sé Si me voy a acordar después A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí nada Bueno, nada Seguimos ¿Qué tenemos por aquí? 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 Avistamientos hostiles Ayer recibí la noticia de que a unos 10 kilómetros al norte de Hacabic se habían visto más de esas hostiles máquinas de acero. Los trabajadores forestales estaban de camino a casa a primera hora de la tarde cuando vieron tres o cuatro de ellas. Más tarde, ese mismo día, los testigos nos hablaron de destellos de luz azules y brillantes en el bosque. Pero no pudieron dar detalles exactos. No hay rastro de los trabajadores del bosque. Ya es el cuarto caso en una semana. Me gustaría que se aclarara. Tal vez Bebelstadt es responsable de esto y nos ha dejado en ridículo. ¿Alguna sugerencia? El ministro de defensa. Pues no sé si los robots los ha creado Walter o han venido... No, yo creo que los ha creado Walter. Que no creo que hayan venido a través de la máquina. Oh, ese es nuevo. Otro. Otro. A ver, creo que he visto aquí Sabía que había visto un vial ¿Hay más? Pues creo que le voy a disparar ahora ¿Por qué hay dos máquinas para grabar tan cerca? Vale, ya que me sobran cartuchos los voy a usar No, 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 no Otro, está lleno esto Hay más Vale, voy a bajar Y me voy a llevar los cartuchos que no me pude llevar antes porque estaba lleno Estaba lleno el inventario de munición Y ahora sí que podré llevarme los que están aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En cuanto entre... ¡Ah, no me han visto! ¡Ahora! ¿Dónde va? ¡No! Vale, a ver, ¿dónde está este? No sé de dónde me está disparando Ahí estás ¡Suscríbete! 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 Vale, limpio Ahora sí que me vendría bien otro vial O un par de ellos mejor Mira, uno Y aquí no habrá otro No, esto no sirve para nada Y esta habitación de aquí Tampoco hay nada Vale, no me lo esperaba Ah, pero es así El juego tiene que ser así Goddammit, Brent Hello I guess I'm lucky to be alive ¡Suscríbete! 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 No sé si la salida es por ahí Lo dejaré para el final A ver si encuentro algo más No parece que haya nada más Pues sí Por ahí Esa era la salida Vale Vale, para eso están las cajas No sé si con una acera suficiente Vamos a ponerle otra aquí Ay, casi No, no sube Ahora sí Construyendo el muro Hoy Rosendal en persona Ha venido a visitarnos A las obras de la Puerta Oeste Es un hombre muy honorable Nos estrechó la mano Examinó todas nuestras herramientas Instrumentos Y comprobó cada ladrillo La precisión de los planos Y la forma en la que está diseñado todo Rosendal hace honor A los rumores que existen sobre él El muro ya alcanza Los 30 metros de altura Solo faltan 10 más No creo que Atlas pueda atravesarlo Lo espero desesperadamente Y ya me imagino lo que es Atlas Me lo estoy imaginando Si han hecho un muro ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde va? ¡Hala! Vale, ahí pone uno y ahí no pone nada. Ah, pone un dos. Bien. Pues vamos a ir antes ahí arriba. Y aquí no sé si he ido aquí. Sí. Sí, esta parte ya la miré. No puedo darle. Vale. Pues hay que hacer algo antes. Aquí dice algo. No. A esto sí puedo darle. No. 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 Espero que estos bichos no sean infinitos Estén saliendo de ahí Constantemente, ay, espero que no Tiene pinta, es que no paran de salir Ya puedo tirar de este, pero... Sí, este es el uno, bien No, 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 no Vale, ¿y ahora? No, 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 no Ahora tengo que subir ahí, creo Sí, no, para de salir No, aquí no le puedo dar ¿Por qué? Tendría que hacerlo en un tiempo Todo lo que he hecho es darle a las dos palancas en un tiempo determinado Vamos a ver Llegal de la pantalla no ¿Cómo se debe? Ahora sí Había que darle antes de que se apagara la alarma esa Vale, vamos a grabar de nuevo Esto debe ser la construcción de Brent La construcción de Brent La construcción de Brent Tendríamos que recoger algo para Brent Y esto explota Y ese también Damn, está frío aquí Diario de Joseph Mientras escribía esto He tenido que taparme los oídos Porque si no, no era capaz de pensar un solo segundo Los pájaros hacen demasiado ruido Y ahora tengo el piso lleno de jaulas Los quito como puedo Pero vuelven a aparecer a las pocas horas He probado a echarlos Y a dejar los pájaros libres Sin ayuda Nada ayuda Si esta situación no cambia Me llevará a la locura Los oigo toda la noche Al menos ahora estamos en contra de Rosendal Tengo a la mayoría de los políticos conservadores de mi lado Y a principios del año que viene Habrá un referéndum para decidir Si apagar la máquina Que ganas tengo No puedo subir Ahora Vale, no sé si me estoy aquí Buscando de camino ¿Verdad? ¿Me lees? Sí, lo hago Solo lo he Estoy en el borde de tu edad Hay un montón de casas La conexión parece buena aquí Ok Mi viejo departamento es el que está en el borde Entendido Es bastante tranquilo aquí La casucha de Brent parece tener algún sistema eléctrico para la cerradura de la puerta Si lo apago poder entrar Vale Vamos a ver dónde está Primero ni siquiera la he encontrado la casa ¿Dónde está ese sistema eléctrico que dice? Eso, tendré que cambiarlo Será verde No se ve ninguna cerradura electrónica ni nada Es eso Tendré que cambiarlo Vale, vamos a seguir el cable Llega hasta... Por aquí Ah, está aquí Oh, así es peor Ah, ahora está en verde Ah, pues era al revés Yo creía que habría que pararlo Pero no Hay que ponerlo más rápido Más electricidad I'm in Vale, que rara foto que esta ahi Hay una foto ahi Hay una foto ahi Es que es lo que quiero que te pude Puedes describir lo que está en la foto? ¿Puedes mirar? Parece que es la venta Hay una marquilla en el campo La mujer está riqueza Y la gente detiene y ella parece como la felicidad de la persona en la tierra. Creo paz, Brent. ¿Puedo... ...le tomar la foto con ti? ¿Vale? Hay una caja. Ahí está. Si pudieras ponerlo en su stone... ...seré siempre en tu muerte. Lo voy. Gracias, Nora. No olvidaré esto. Vale, tenemos que llevar la foto al cementerio donde está enterrada. Hola. Bien. Hola. Vale, y ahora, que no me haga daño. ¿Y tú? ¿De dónde apareces? Por ahí no puedo ir. ¿Y por dónde se sale de aquí? Ah, las escaleras, no las había visto. Las escaleras, a ver, ¿cómo subo hasta ahí arriba? Ah, por aquí. Venga, sube. No sube. Necesito algo. Ahora. Informe de campo de las puertas. Puerta Norte, Hakabik, posición establecida. Batallón al completo. Se colocan ametralladoras para mantener a raya las masas metálicas. 15 de mis soldados cayeron en pocos segundos, cuando una oleada de tropas Atlas se precipitó sobre el puente. Los que lograron salir tenían heridas horribles. No hubo posibilidad de tratarlos. Ya no es posible mantener esta posición. Solo nos mantiene el hecho de que evacúen a cientos de personas por la puerta sur. Por ahora todo está tranquilo. Solo se oyen las gaviotas. ¿Y ahora qué? Ah, pues nada. Era esa. Creía que iba a ser una combinación, pero una combinación de... ¿cuántas? Seis, siete. Sería una locura. A ver, ¿cómo bajo hasta... por aquí? No, 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 no. Otra vez el sonido igual. Está parado y parece que ya lleva bastante velocidad. Ah, pues nada. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 En cuanto me acerco dejan de caer. Ah, no. Mira. Ah, no. I really thought you could do it. No. 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 Y está tapeada la entrada La misma foto, no sé cuántas copias de la foto están hechas Pero esta foto está en todas partes, la misma, exactamente la misma Ah, pues la capilla será lo que está al fondo Y todo esto es lo que estaba en el edificio del principio del juego Donde trabajan Nora y Walter Me imagino que los terremotos esos que vimos al principio Era cuando estaban pasando objetos a esta parte No, 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 no ese es Walter vamos a ver si vemos algo antes de no sé si despertarlo no sé si está muerto o no sé nada, no se puede hacer nada, pues venga, terminar acto Nora, Nora, over here what? Walter? what? but don't be scared, come here trust me, Nora I don't understand I purposely didn't prevent Atlas in the beginning you, wait, you what? I wanted our program to progress so when I discovered that it was capable of learning learning, but absorbing knowledge and cuckoo mmm, Atlas is an idea Walter, wait, wait, stop for what price? no, no, wait wait a second I don't get this Walter, stop this all this, this can't be, Walter please, wake up this is all wrong after years of fighting I will continue with science now we have a parasite of the powers as Atlas is to this world Walter, please you didn't do any of this I'm deeply rooted into the network and the cost of it is before a small sacrifice for it is not before why can't we just leave? why can't you just wake up and we'll go back home and it'll all be fine Walter, please it's too late, Nora we are stuck here and the librarians want us to fix this I don't even get who they are where are we anyways what the hell where was I for the last 20 years, Walter? I know it's like, I know you have so many questions but time will be no, no you're not doing this to me again don't leave me again I never want to attract you into this I have so sorry don't leave me please, stop I have so sorry we'll see each other again I promise no, don't let me tell you that this ends here confess the things you've done well, yes they leave it open like if they wanted to do another part or something like that they believe